El doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo dio a conocer que este año recepcionaron 357 denuncias por diversas situaciones a través de las redes sociales y formales 73 denuncias en los seis meses de ser fundados. Que tiene que ver con situaciones de las personas que son asediadas, detenidas, amenazadas, entre otros. Y 13 casos que tenían que ver con asuntos de índole laboral. Esto de las denuncias que se levantaron en físico, como decía, en las oficinas de los defensores del pueblo y 357 denuncias que obtuvimos a través de los Messenger y otros medios sobre situaciones parecidas por asedio, amenaza y por detención. A parte de eso, pues, obtuvimos también lo que es una serie de denuncias, pero que no corresponden a la dinámica de los defensores del pueblo, de denuncias por problemas de temas de familia, denuncias por problemas de presos comunes, por delitos como el homicidio, robo, entre otros. Pero en este caso, el ministerio nuestro va enfocado casualmente a esos números que hemos dado anteriormente. Actualmente, nosotros tenemos un listado de 161, aproximadamente este listado lo levantamos hace un mes. Actualmente andamos cerca de las 170 personas con los últimos casos de denuncia que hemos recibido. Algunos de ellos estamos dando cobertura dentro de los procesos. Tenemos un listado que circula a nivel de las esferas del gobierno. Y tenemos el listado que fue, en este caso, pues, divulgado por la Alianza Cívica. Es decir, nosotros nos nutrimos de informaciones obtenidas a través del contacto directo con las personas afectadas y a través de otras instituciones, entes o promotores y defensores de derechos humanos con los cuales, pues, interactuamos en la información para acotejarla y así tratar de dar la información más aterrizada y más real sobre las situaciones de los que son efectivamente casos de índole política. De las personas representadas, los nombres de las personas procesadas, dos que son de arrastre, pero que son poco conocidos. El caso de Eduardo Enrique Lacayo Rodríguez, conocido como La Loba, actualmente por vía de apelación. El caso de Álvaro Martín Mayorquín, un negociante, un comerciante del mercado oriental que tenía su negocio en la cercanía de los negocios de Irlanda a Jerez y que por ese motivo, ¿no?, por los tranques y barricadas que se pusieron en ese lugar después fue objeto de una imputación por delito de robo con intimidación. De los últimos casos, por asunto de bombazos y de personas que han participado en las protestas cívicas, pero que se les adjudica en este caso, supuestamente que han traficado con armas, han traficado con drogas y que han participado en estos bombazos están Gabriel Renan Ramírez Soma Rivas, Denis Javier Palacios Hernández, Uriel José Pérez y Víctor Alfonso Pérez, Jaime de Jesús Romero, Bernardo José Ramos Galo, Ernesto Antonio Ramírez García, Wilfredo Brenes Domínguez, de los Aguadores a Pie, Marvin Samir López y Jordán Irene Lanza, de igual manera de los Aguadores que andaban a pie, Ulises José Rivas y Jorge Antonio Medina Madrigal. Es decir, eso de los últimos casos que nosotros estamos llevando adelante dentro de lo que son los procesos de audiencia preliminar, audiencia inicial, y que para el mes de enero ya tenemos los comienzos de lo que son los juicios orales y públicos para algunos de estos casos. Finalmente, en cuanto a lo que han sido los procesos, quiero comunicar que para el día 20 de noviembre hemos introducido al juzgado noveno distrito penal de juicios de Managua a cargo del juez Edgar Altamirano lo que es un escrito demandando se pronuncie sobre la aplicación o no de la amnistía en el caso de Miguel Mora, Lucía Pineda, Jackson Orozco y Luis Galeano, de Café con Voz, Jaime Arellano, el comentarista político y hasta el momento no hemos recibido respuesta. Por su parte, el doctor José Antonio López dijo que este 2019 interpusieron dos recursos de amparo y uno de inconstitucionalidad. El primer recurso de amparo lo interpuso este servidor en contra de las reformas a la seguridad social en la que se subió el techo para los empresarios y los trabajadores. En dicho recurso nosotros hacemos referencia de toda la malversación que ha habido en las arcas del Instituto de Seguridad Social y más allá hacemos referencia de que es a la fecha y no se ha procesado a ninguna persona que ha tenido algún vínculo con los malos manejos o los fondos del Instituto de Seguridad Social. Cuando don Enrique Bolaño entrega el poder a don José Daniel Ortega existían únicamente 2.500 trabajadores en el Instituto de Seguridad Social. A la actualidad llegan a 5.000 trabajadores. Si nosotros tomamos en cuenta esos 5.000 trabajadores por los 150 Córdobas que tiene que pasar la administración cada 6 meses son 750.000 Córdobas que salen de su bolsa, de los jubilados y de mi cotización para mi vejez como el día de mañana un jubilado que llegaré a ser lo primero de hoy. Si nosotros multiplicamos esos 750.000 Córdobas por los 12 meses que son el año es 1.500.000 Córdobas que salen de la arca del IN y pasan a engrosar las arcas de esta agrupación sindical. Y si lo tomamos en cuenta del 2007 al 2018, perdón, 2019, en 18 años a la actualidad han salido sólo para esta gente 18 millones de Córdobas que deberán cuando venga el nuevo gobierno y haya una restitución de la justicia verdaderamente cómo y en qué se invirtió ese dinero que debió haberse ocupado para compra de medicamentos para mejor atención de los pensionados del Instituto de Seguridad Social. Asimismo nosotros interpusimos el recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía ley de amnistía que con el pasar del tiempo nos ha dado la razón las Naciones Unidas y ahorita la Comunidad Europea en su informe que acaba de tener hace poco que habla que no tiene sentido ni razón de haberse hecho una ley de amnistía y ponemos el ejemplo cuando el doctor Montenegro nos ha sido referencia de que el único caso que se ha mandado a cerrar es el caso de la brasileña que fue muerta por un paramilitar que no era ni por cerca que estaba en el contexto y además que andaba con un arma de guerra que según la ley 510 está prohibida. El otro recurso de amparo que interpusimos fue contra la resolución que emitió el comandante de brigada Juan Emilio Barrantes Rivas, que fue dictado el 15 de julio del año 2019 y fue publicado en la caseta 143 del martes del 30 de julio del 2019 en donde dicha resolución le daba la nacionalidad al señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, Adam Michel Guzmán Sigüenzas, Carlos Mauricio Funes Velázquez, Diego Roberto Funes Caña y Mauricio Alejandro Funes Guzmán. Nosotros hemos dicho y hemos sido claros y categóricos que en este último caso no se respetó el debido proceso y no se respetó tanto la ley de migración y extranjería como la ley de asilo político.